... Tenemos al doctor Recalde, así que vamos a analizar el contexto, Gustavo Roja, porque estamos comunicados con el doctor y compañero militante Héctor Recalde. Y tanguero también, porque estamos hablando del tango. Todo eso, todo eso, todo junto. Exactamente. Estamos cantando un poco, vamos cantando un poco. Es que es hincha de boca, además. Se nos escucha, primero de peronista. Hola, hola. Hay que tener un defecto en la vida, si es cierto, no se puede ser. A ver si le vamos a ver todo, porque no nos está escuchando bien el doctor Recalde. Hay un poco de disco. ¿Se escucha bien? Sí, sí, escucho bien. Ah, bueno, mejoramos, mejoramos. Bueno, hay elecciones y en un ámbito que nos es muy esquivo, pero también muy importante en el ámbito nacional, que es el Consejo de la Magistratura de la Nación. Así es, así es. Y nuestro compañero, Héctor Recalde, de una trayectoria enorme dentro de la abogacía y del peronismo también, le vamos a preguntar por qué es candidato y qué significa estar disputando con otros abogados, que nos puede explicar también el por qué el peronismo y el espacio que representamos como abogados lo tiene a él como candidato. Así que, todo suyo, doctor. Bueno, son varias las preguntas, vamos a tratar de ir por orden. En primer lugar, el Consejo de la Magistratura es un organismo muy importante, tiene que ver con el nombramiento y la expulsión de jueces y juezas. Entonces, la verdad, en torno a la administración de la justicia, tener buenos magistrados es una cosa importante. Entonces, me refusieron volver. Yo estuve ya en el Consejo de la Magistratura hace unos cuantos años. Y fíjense la contradicción. Al mismo tiempo era presidente del bloque, en aquel momento, lo que es frente a todos, era frente a Victoria PJ. Y como tenía las dos funciones, presidente del bloque y aparte del Consejo de la Magistratura, le pedí, por favor, a Cristina, que es la que me había nombrado. Pero estuve como seis meses pidiéndole que me libere del Consejo de la Magistratura. Bueno, al final me liberó y ahora estoy peleando para entrar. Son las contradicciones que se dan en la vida, ¿no? Pero bueno, los compañeros y las compañeras me propusieron y acepté. Usted va a ser candidato, se vota ahora el 18, y veremos con ese resultado. Estoy militando, estoy recorriendo todo el país, ¿eh? Sí, eso le comentaba... Ah, perdón, Susana. Nos preguntábamos... Sí, le comentaba a los compañeros que usted estaba recorriendo todo el país, colega, que había estado en Entre Ríos, en Córdoba, que va a cerrar en Tucumán, ¿no? Queremos decirle a los clientes que la lista que encabeza el doctor Recalde es la lista dos, compromiso con la Constitución. Compromiso con la Constitución, exactamente. Y lo que queríamos... Nosotros venimos siguiendo desde que comenzamos el programa un hilo sobre el lugar en el que se encuentra el Poder Judicial en este momento, que es el bajo fondo. Entonces, nos parecía muy importante hablar con usted, que es candidato para ingresar, y que seguro va a ingresar al Consejo de la Magistratura, porque necesitamos compañeros, necesitamos colegas que representen a los abogados dentro del Consejo de la Magistratura, para tener una justicia nacional, popular, y salir de esta encerrona que tenemos con jueces realmente que fallan en contra del pueblo y a favor de los grandes poderes económicos, ¿no, doctor? Bueno, yo la verdad es que tengo varios artículos publicados criticando las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los publico, como Clarín seguramente no me lo va a publicar, yo y amigo de Horacio Belvisky, todos esos artículos, por algunos que los quieran buscar en Internet, los publico en el Cohete a la Luna, que dirige Belvisky. Pero con respecto a las personas, por las visiones, en cuanto a las personas también he criticado la forma en que llegaron dos de los miembros de la Corte, que fueron los doctores Rosati y Rosencrantz. Porque entraron por un decreto del Poder Ejecutivo en comisión a la Corte. Ese no es un sistema que ni la Constitución ni la ley admitan, y aceptaron. A mí me parece que esto es una mácula para ellos, ¿no? Pero bueno, ahora se va a ampliar a 15, el Senado amplió a 15 los ministros de la Corte, vamos a ver qué resuelve la Cámara de Diputados y por ahí podemos encontrar una solución. Porque la verdad es que lo que el pueblo aspira a tener fue ser independientes, probos, que hagan justicia, ¿no? Así que vamos a luchar por eso. Hace, en el bloque anterior estuvimos hablando con el doctor Maximiliano Rusconi, que nos hablaba precisamente de la independencia del Poder Judicial, ¿no? Y decía que los jueces hablan de independencia, pero es independencia de la gente, porque cada vez estamos más alejados de la gente. No sé si usted piensa lo mismo. La independencia, la verdad es muy difícil tener independencia. Lo importante es que, por más que tengan una carga ideológica o partidaria, cuando tengan que resolver un caso, los jueces administren justicia. Y que no, es muy difícil que se separen de la ideología que tienen. Bueno, tiene que hacer el esfuerzo. Y si no pueden, tendrían que renunciar. Así es. ¿Amigos? Sí. ¿Alguna pregunta, amigos? No, simplemente para refrescarle, el doctor Adina Albor lo saluda, siempre es un gusto hablar con usted. Un gusto. Para refrescarle a la audiencia, que este programa se llama Dónde está la justicia, por supuesto no es escuchado solamente por abogados, pero tenemos la convicción de que muchos colegas nos escuchan. Para contarle entonces, doctor, y para ir cerrando, ¿cuándo es la fecha y dónde se vota? ¿No se vota en el último lugar donde votamos la vez pasada? Se está votando en el colegio esta vuelta, ¿no? Se vota en el colegio de acuerdo a la jurisdicción que corresponda por el DNI. Ahí es donde uno tiene que votar. Y bueno, los que votan son los abogados que están en la matrícula federal. Los inscriptos en la capital federal, ya directamente, la inscripción equivale a tener la matrícula federal. El que no está es, bueno, hay un padrón que cerró el 30 de septiembre, que se busquen a ver si qué pasó. Una vez están mal excluidos, y bueno, todavía pueden hacer algo, tal vez, digo yo. Pero bueno, hay que hacer eso. Como yo estoy incluido, no me preocupe de ver cómo, qué pasa con los que no están incluidos, ¿no? Bien, compañeros, una última intervención suya como para interpelar a todos los que tienen que votar por esta lista y el para qué, digamos, desde el Poder Judicial hay que, digamos, desde el Consejo de la Magistratura hay que cambiar el Poder Judicial. Bueno, en ese sentido es muy importante quienes se integren en el Consejo de la Magistratura. Y además, en este caso, me voy a convertir en abogado de los abogados, porque las quejas y los problemas que tengan los pueden canalizar a través de mi participación. Obviamente voy a tener las puertas abiertas para todo el mundo que quiera plantear algo. Obviamente lo voy a escuchar, y si la cuestión que plantea es razonable, lo voy a apoyar con todo mi esfuerzo. Es lo que hice toda mi vida. Toda mi vida defendí trabajadores. Y los abogados somos, y las abogadas somos trabajadores también, ¿no? Eso es lo que yo creo. Bueno, entonces, para el 18 de octubre, a todos aquellos que son abogados, y si no son abogados a los oyentes, conocen a algún abogado, que se fije si está en el padrón de Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires, y la lista que realmente representa a los intereses de los abogados y que representa también a los intereses del pueblo, se llama Compromiso con la Constitución, lista 2. Quiero aclarar algo, quiero aclarar algo que la mujer es importante. Esta es la lista que apoya a Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien. La apoya al gobierno, pero el motor de esto fue Cristina. Así que, para que todo el mundo sepa, ¿no? Bueno, perfecto. Y yo, y yo, y yo, y yo orgulloso de que Cristina haya apoyado, obviamente, ¿no? Bueno, perfecto. Más bien, nosotros también, doctor. Ahora, cortamos, editamos, y esto lo mandamos a todos los colegas que conocemos, pero antes de que se vaya, una última cuestión que tiene que ver con lo que acaba de decir, que usted fue un abogado, es un abogado, no fue, es un abogado defensor de los derechos de los trabajadores. Y nos hemos enterado que hubo una reunión plenaria de la Cámara del Trabajo en donde se decidieron algunas cuestiones que tienen que ver con los montos indemnizatorios, y corríjame, si no es así, de los trabajadores. Hubo una voz disonante. Sí, sí, Mario Fera creo que fue la voz disonante, pero la mayoría de la Cámara resolvió cómo tenía que aplicar. Vamos a ver este disenso del doctor Mario Fera cómo se exterioriza, ¿no? Y bueno, vamos a criticar lo que tengamos que criticar. Ahí no vamos a vacilar. Sobre todo, este es mi fuero, el fuero laboral, así que, obviamente, me voy a ocupar, preocupar y hacer lo que tenga que hacer. Doctor, lo felicitamos, lo felicitamos por su compromiso militante, lo felicitamos por su voluntad, por sus ganas, por estar recorriendo todo el país para integrar un organismo que va a, a través del cual usted va a intentar cambiar la historia de quienes nos representan en el Poder Judicial. Así que, para mí es un ejemplo y es un camino a seguir. Muchísimas gracias. No, al revés. Muchísimas gracias a usted. Se agradezco profundamente con el armado. Un abrazo a todos y a todas. Un abrazo, compañero. Un abrazo, compañero, y nos vemos en la próxima. Nosotros somos todos a votar, así que vamos todos a votar. Bueno, abrazo y éxitos. Gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Éxitos para ustedes. Hemos hablado con el doctor Héctor Recal. Es una maravilla, la verdad que las ganas recorriendo un día, un día está en una provincia, otro día está en otra. Mientras otros señores, no sé cuántos años tiene Recal, pero mira, mientras otros señores se encierran en la casa a pasear al perro y tomar un cafecito a la tarde, o tomar un mati y irse a dormir a las ocho, que no está mal, ¿eh? La gran mayoría es así. El Recal ha elegido el camino de la lucha, ha elegido continuar con el camino de la lucha que viene ejerciendo durante toda su vida y su profesión. A mí me maravilla, realmente me emociona. Y lo más importante, Susana, que en un momento delicado de nuestra patria, porque hay todo un... Lo vamos a hablar ahora en el próximo bloque, pero quería como para conservar la cuestión trascendental que implica esta elección del Consejo a la Maquitatura, porque como él bien dijo, ya se votó en el Senado la modificación del número de la Corte y algunas cuestiones más, 15, ¿no? Llevarlo a 15. Implica, realmente, cambiar de cuajo una situación que es, digamos, la verdad, si no fuera... ¿Cómo decirlo? Si no fuera tan profundo y tan grave la situación de los que trabajamos del derecho, de los que estudiamos derecho, de los que enseñan derecho, de los que proponemos por la justicia social, como el doctor Becaldes, que ese es un valor, para mí, que lo define, el pelear por el derecho de los trabajadores desde lo más profundo en nuestra historia, pero lo que quiero marcar es que nosotros intentamos solucionarlo con elecciones, la cuestión, ¿no? Con elecciones, mientras que otros lo que hacen es carpetear, apretar, amedrentar y utilizar métodos directamente mafiosos con los propios y con los extraños, y con los no tan extraños cuando van a visitar la Quinta de los Abrojos o visitaron la Quinta de Olivos cuando ese señor mafia, como lo califica nuestro amigo Rodo Tailand, indica qué hacer y qué no hacer para lograr impunidad. De lo que él dice es que quieren hacer otros, pero que él lo intenta para sí desde cuando estaba en el gobierno y quiso volver a foja cero aquel caso del Correo. Pero bueno, quiero destacar que todas estas cosas, votando la lista 2, a la cabeza con el doctor Bencalde, Natalia Salvo, y nos olvidamos de otros nombres, pero es la lista... En la Coliqueo. Coliqueo. Es la que va a dar un puntapié de esta larga lucha que tenemos los abogados por la justicia social, por los derechos de los trabajadores. Así que, nada, esto me parece que hay que encontrar en esta situación. O sea, es que es muy certero lo que acabas de decir, Gustavo. Es decir, nosotros vamos a las elecciones y nos bancamos los resultados. Fuimos a las elecciones en el Colegio Público de Abogados y perdimos, y hoy en día le queremos contar a los oyentes que en el Colegio de Abogados está Darío Nieto, Yamil Santoro, Carlos Masveles. O sea, hay un... ¿Cómo se llama el que reemplazó al fiscal en el alegato de la AMIA para decir que los fiscales... Cónsole. Cónsole, cónsole. O sea, hay una barrita importante, ¿no? Una barrita importante. Pero nosotros vamos a las elecciones y nos bancamos los resultados. Y ellos no, como vos bien dijiste, ellos no. O sea, a mí me... O sea, ¿a usted no le daría vergüenza si fueran jueces que todo el mundo le achaque que aceptaron entrar por decreto a la Corte? Crage Sociedad